Lloro porque te quiero Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo Como duele estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estás junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Y hasta me podré morir Por eso lloro Porque necesito estar viva Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sube Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Y lloro, y lloro Y esto es para ti Eddie y mi herederos Lloro porque así me salvo De morirme desechada Por esta desilusión Lloro y 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 lloro Para que regreses a mí Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Lloro porque mi corazón sube Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Y lloro y lloro y lloro Y lloro porque mi corazón sube Y lloro porque mi corazón sube Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Y lloro y lloro Y lloro porque mi corazón